Raúl, le pido a Dios, le pido a Dios, hubo una cadena que le jugó mal a mi hermana, el dueño de esa cadena ahorita se está divorciando, la cadena está en bancarrota y lo corrieron de su propia estación. Raúl, le pido a Dios que no le pase a usted lo mismo, pero sí le pido que su programa mediocre se acabe y se va a acabar. ¡Que se acabe el gordo y la placa! No menos que eso quiere este hermano de Jenny Rivera y todo porque publicamos la invitación de la boda de Chiquis Rivera que será mañana sábado. Si pudiera ser grosero y decirle palabras muy feas a Raúl, pero no haré eso, porque yo he querido cambiar mi vida de ser una persona mejor y no me voy a rebajar. Eso que le hicieron a mi sobrina está muy mal y si ustedes no entienden eso y no lo creen es porque ustedes ya perdieron la sensibilidad de un ser humano. No hay dudas de que Juan Rivera ya cambió su vida para ser una persona mejor. Miren ustedes lo que dice de los paparazzis que nos dieron la invitación de Chiquis y Lorenzo y de qué manera los amenaza. En mi vida no los quiero ver donde yo esté. A esa persona, a ese camarógrafo y a esa influencer. Que ahora cualquier güey que tiene 20 mil seguidores en el Instagram son influencers porque sacan chismes. Nada de profesionalismo. Y para ser sinceros y justos, si hay una familia mediática que jamás producen chismes y escándalos, sin nada de profesionalismo, son ellos, los Rivera. Y bueno, la familia Kardashian en el mercado americano. La felicidad del día más especial de tu vida vale 2 minutos y 30 segundos en televisión. Y los medios son lo que no. Ah, pero es figura pública. Sí, mi sobrina es figura pública. Pero todos somos seres humanos y todos deberíamos de tener una ética, una dignidad, un profesionalismo, un respeto. Y muchos medios no lo quieren. No, 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 no.